Los eternos y consagrados guapos al centro Y la obsesión de las polivicias 20-24 de los guapos al centro Invitamos a toda la familia a la pista de baila, por favor, acércate, bienvenidos Y ellos anon yo, doña Jenny Sesión de Yanamarca Vamos Don Alcides, Don Javier, Don Osler Cierra la ronda, cierra la ronda Avanza papa, avanza, avanza ¿Dónde está la cervecita? Levantamos arriba, arriba, arriba Arriba los brazos Uy, ¿qué dice? ¿cómo dice ese tema? Guapos eternos y consagrados Guapos en centro El maestro Don Bruno Robaguesa Como lo cantamos Don Petro Idaquizle Doña Madeleine Culicinche Baita Sí, de la vuelta Con los guapos al centro Con los guapos al centro El encargado, el ingeniero del sonido El encargado, el ingeniero del sonido, por favor Tenemos una pista musical para una presentación Que lindos bailarino Que lindos bailarinas Bueno, guapos Guapos, guapos El centro Guapos, guapos, guapos Guapos, guapos Esa movidita Una movidita movidita Otra movidita movidita Una movidita movidita Una movidita movidita ¿Dónde está la linda familia de Quianamarca? Arriba los brazos, arriba los brazos En Santiago se baila con los brazos arriba Persona que no levanta los brazos Quiere decir que no se han lavado las axilas Sigo, sigo, sigo Muévete como el gozano Muévete como el gozano Se siente la fiebre a Santiago y a Quianamarca Se siente la fiebre a Santiago y a Quianamarca Sigue la vuelta, sigue la vuelta Bailando y gozando Porque ellos han logrado maestros Eternos y consagrados Guapos del centro Vamos, don Bruno Román Mesa Esa tinta, esa tinta, papá Arriba, arriba, arriba Más, arriba, 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 ¿Dónde están las mujeres santiagueras? Levanten los brazos arriba las mujeres santiagueras ¿Hay mujeres santiagueras o no? ¿Dónde están? Muevanse un poquito más Muevanse un poquito más Muevanse un poquito más Ahora sí, para no marearnos Miramos hacia el otro lado ¡Cambio! Cuidado que se den un chape varón con varón Levanta las manos pues papá ¿Para qué Dios te ha dado las manos, los pies? Y los flamantes padrinos ¿Cómo se gozan de indallante? Los señores padres ¡Gocen la vida! ¡Esto es 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 vida! las banditas de honor para ingresar con su bonita sorpresa que de hoy muévanse un poquito más muévanse un poquito más Santiago, Santiago cuánto te has hecho extrañante y tallante mi apóstol Santiago en todo junio te estaban extrañando ya se viene julio julio, julio y nos vamos a Volcay y nos vamos a Volcay vamos eternos y consagrados guapos del centro una vueltecita al novio otra vueltacita más figa, figa, figa y nos vamos a Volcay compounds a Stravía y nos vamos a Volcay Derne addressing los y nos vamos a Volcay i y y y y i roden la extrañada por ti el Guapos, guapos, guapos del centro. Sigue bailando, sigue gozando. Por arriba y por abajo. Y por centro también. Las parejitas, las parejitas. Las parejitas. Música Y a la hermosa novia, ¿quién le saca al centro por favor? ¡Un caballero! Hoy hay que gozarse, hoy hay que bailar hasta perder el zapato izquierdo. Música ¡Qué rico Santiago! Música Venga los aplausos Mañana guanistros de la orquesta, eternos y consagrados, guapos del centro.